Ahí estaba yo, es decir, Alex y mis tres drugos. O sea, Pete, Georgie y Dill. Estábamos sentados en el Milk Bar Coroba exprimiéndonos las rasureras para encontrar algo con que ocupar la noche. En el Coroba Milk Bar servían leche plus, leche con Belnozeta o contraimpromina, que es lo que estábamos bebiendo. Eso nos aguzaba los sentidos y nos dejaba listos para una nueva sesión de ultraviolencia. Gracias. Gracias.